Domingo, Domingo, Domingo Domingo, 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 Domingo Estaba Jesús orando en algún lugar y al terminar uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como les enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, ven a reinar, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados que también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Luego les dijo, supongamos que uno de ustedes va a medianoche a donde su amigo y le dice Amigo, préstame tres panes porque un amigo que estaba de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo que ofrecerle. Sin duda, el otro no le va a responder desde dentro No me molestes, la puerta está trancada, mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme a darte nada, porque si no se levanta a darle panes por ser amigo suyo Les digo que al menos por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite Así también les digo a ustedes, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca la puerta le abren Supongamos que a un padre de familia el hijo le pide un pescado ¿Le va a dar una serpiente en vez de pescado? ¿O supongamos que le pide un nuevo, le va a dar un alacrán? Ustedes pues, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a sus hijos Con mucha más razón el Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Punto central de esta bella palabra de Dios hoy, la oración Que según Santa Teresa es el diálogo entre dos amigos Dos amigos que se quieren, que se tienen confianza Dos amigos que abren su corazón y dialogan con una serenidad y con una alegría inmensa Y se comunican sus preocupaciones, pero también sus triunfos Que se comunican las cuitas de la vida Por eso el Señor pone esa comparación tan hermosa que acabamos de escuchar El amigo que va a tocarle a la puerta del amigo Y dice el Señor, si le pide un pan ¿Le va a dar acaso una piedra? Le dará precisamente aquello que está pidiendo Esto para enseñarnos la confianza en la oración Para que acudamos a la oración como quien va a tratar a su gran amigo Es una maravilla en la vida cristiana En el cristianismo saber que Dios es mirado como un amigo Como alguien a quien se le puede hablar Y solamente, no solamente hablar, sino pedir Y por eso en el Padre nuestro Nos llama para que le pidamos su reino Que su reino llegue a este mundo Hay problemas, si es verdad Hay problemas graves, si gravísimos Pero precisamente venga a tu reino Señor Porque con tu reino todo se ilumina Porque con tu reino las mentes se apaciguan Los corazones se vuelven más amorosos Hay por lo tanto perdón Hay por lo tanto pasibilidad de paz Y si hay esa facilidad Puede también haber oportunidad para que haya pan espiritual y material En la mesa de todos Venga a tu reino Señor Y líbranos del mal ¿Cómo no comenzar muy felices? Una semana Después de estar Presentándole al Señor Como el amigo divino Como el gran amigo Como el único amigo Profundo y verdadero Porque es eterno Y poder así quedar reconfortados y felices Nos bendiga el Señor En esta nueva semana En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén